Antes que nada, quiero decirles que siempre voy a apoyar que ustedes dos se amen. Que Aristemo es prueba de un amor puro, fuerte, valiente. Pero lo que no estoy de acuerdo es en que hayan hecho esto sin antes decirme nada. ¿Qué onda? Ari, ¿tú le pediste permiso a Apolita? A ver. ¿Le pediste permiso a Apolita? No, no, no. Entonces, ese es el tema, justamente. Sé que parece que estoy exagerando, pero un tuataje tiene que realizarse en condiciones adecuadas. Nada más. ¿Qué hubiera pasado si les da una reacción alérgica? Mínimo. Una infección en la piel. La ujuga no está bien esterilizada, ¿eh? Está todo oxidada, ¿eh? ¿Vieron que el equipo estuviera limpio, que estuviera asiséptico? ¿Todo? Aunque ustedes quisieran volar, ustedes siempre van a ser mis pollitos. Y no quiero que se anden estrellando ahí por no estar listos. Neta, Aristemo. Yo los veo escuchar cada vez que necesiten. Y si quieren hacer una locura, pues, nada más infórmenos, ¿no? Para ayudarlos. Pancho tiene razón. Nosotros los amamos y les tenemos muchísima confianza, pero... Pero nosotros esperamos lo mismo de ustedes. Por favor. Perdón, papá. Sí, sí lo sentimos mucho. En serio. Están perdonados ambos dos. Pero, por favor, hablen con nosotros antes de hacer las cosas. Por favor. Pancho, Susana. ¿Qué pasa? Es que se perdió la foto de Gabriel que tenía en mi cuarto. ¿Ustedes no la vieron? No, para nada. A mí que me escurquen, ¿eh? No. No, para nada.